¿Qué es la palabra del Señor? Mi siervo les rehabilitará aquello que fue quedado fuera, aquello que nosotros a causa del pecado lo llevamos entonces fuera de nuestro propio camino, entonces queridos hermanos, ahora será rehabilitado, pero con la gracia y la fuerza de Dios. Isaías nos dice, El ser rehabilitados por este gran amor de Dios es lo que hoy nos invita a la palabra del Señor y queremos ser rehabilitados, queridos hermanos. El ser rehabilitados por el Señor significa sobre todo saber qué es lo que el Señor puso por dentro de nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, y que estemos convencidos y que digamos, Señor, quiero hacer este camino, quiero mejorar, quiero cambiar, quiero ser rehabilitado. Miremos entonces nuestras acciones, miremos nuestro verdadero compromiso con el Señor, o si verdaderamente necesitamos ser rehabilitados por el Señor, entonces miremos todo lo que Él ha hecho por nuestra salvación, fue capaz de entregar su propia vida, fue capaz de entregarse a sí mismo para que nosotros también podamos hacer ese mismo camino. Y de esta manera fuimos rehabilitados por su misericordia y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.